Este fin de semana, el estratega nariñense Milton Araujo entregará la lista definitiva del seleccionado pastuso que afrontará los Juegos Deportivos Departamentales en la disciplina del fútbol en la categoría juvenil. El seleccionador viene trabajando con su equipo en las instalaciones del Parque Bolívar y está listo para afrontar la parte competitiva en este reto departamental. Vamos escogiendo a los jugadores que van a conformar la selección pasto juvenil. Gracias a Dios hay un buen material humano, buena colaboración de los clubes, siempre nos están apoyando y la gran colaboración que tiene nuestro jefe, nuestro director, el doctor Pedro Pablo Delgado Roma, para afrontar el evento. Gracias al apoyo directo de diferentes clubes, el seleccionado pastuso será uno de los favoritos y grandes protagonistas del certamen deportivo que coordinará la Secretaría de Educación y Deportes de nuestra región. Pues ya nos pidieron una lista, hasta el 15 tenemos que hacer una inscripción, una prelista, el 15 de septiembre ya la lista definitiva, me imagino que a finales de septiembre ya estemos empezando. El próximo mes de septiembre arrancarán los Juegos Deportivos Departamentales como preámbulo para los deportistas que estarán presentes en los chequeos selectivos a Juegos Atléticos Nacionales. No, no. No, no. Ah-hé. Illuminada. No. Volvemos. No, no. No. textura. No. Gracias.